En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo se aprobó la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos y que los consejos municipales supervisarán en cada jurisdicción, es decir, las actividades relacionadas con la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares, el PrEP. En este sentido, la consejera presidenta del IECRO, Mayra San Román Carrillo Medina, explicó que los centros de acopio son los sitios oficiales para el depósito de las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PrEP y constituyen las unidades básicas de su operación. Estos centros tendrán su ubicación en los 11 consejos municipales del IECRO, para lo cual fueron adecuados para su debido funcionamiento.